¡Eh! Puta, eso no llegó ni ahorita, weón ¡Vámonos! 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 ¡Sí, vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Eh! ¡Eh! Señoras y señores, muy buenas noches ¡Felicidades! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pidió un beso ¡Tra! ¡Tra! Mi chilala, mi chilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala No hay quien me tiene un balazo Que me traspase la vida Porque no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si viene con sus cosas ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano si sabes menear! ¡Perdóname! Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesta, también lo soy contigo Yo lo quiero A él, yo lo quiero Y a ti me he olvidado Agana, 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 agana es can fine Aña, agana, 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 agana es can деле Felicidades a los esposos que han sacado a sus esposas a pasear Pocos son los esposos que sacan a las esposas a pasear El otro la saca nada más Cuando hay temblor Cuando hay temblor La mujer espera la réplica para que la vuelvan a sacar El otro es malo, dice Mi amor, mañana comemos en la calle Y saca la mesa a la vereda Eso no se hace Retrocede que ahorita se va a pagar huevón Retrocede Pon la otra vuelta Vamos, vamos a llegar felicidades a la gente que ha venido acá La gente, ahí está la gente, la señora también, la familia El esposo, ahí está ¿Cuántos hijitos? ¿Su única hijita? Tres hijitos, ahí está Ahí está El señor está feliz con su hijita Que no es de él Que no es de él Pero con tal que te diga papá Como si nada Ya lo firmaste ¿Qué vas a hacer? La otra se ríe Sabe lo que ha hecho Tu conciencia te acusa Te juro Te digo hoy Me conquiste Qué valora Me da risa Está la señora en la frente Felicidades también ¿Cuántos años, señora, juntos? ¿Cuántos años juntos, señora? ¿Cinco años, cinco años juntos? ¿Una hijita, mamá? ¿Hijo? ¿Qué tal? ¿Cinco años? ¿Qué tal se porta, señora? Señora, ¿está marihuana? ¿Qué tiene, señora? ¿Qué tal se porta, señora? ¿Esos cinco años? Bien, mamita No lo dejes, mamita Con judos así ya no hay Quedan pocos Felicidades Allá en la parejita también ¿Es tú? ¿Tu esposo? ¿Tu amigo? ¿Ah? ¿Tu cliente? Muy bien La broma, ¿viste? ¡Wow! ¿Va? Pásame mi estuche Pásame mi estuche Mi estuche para ver la música Gracias